Ricardo, te envío un fuerte abrazo desde tu casa en Tabasco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes. Un abrazo de regreso, mi querido Manuel. Y bueno, pues aquí estamos justamente para hablar de Xochitl y Alves como se debe y como no lo va a ser sin duda Guillermo Sheridan, Letras Libres, Latinus y bueno, todos estos personajes que se han lanzado a la yugular, supuestamente de los plagiarios, se lanzaron a la yugular de Fabricio Mejía Madrid, se lanzaron a la yugular de Saltiela Leatriste, se lanzaron a la yugular del fiscal Gertz Manero, se lanzaron a la yugular de Jesús Ramírez Cuevas y se lanzaron a la yugular de la ministra Yasmín Esquivel, pero vamos a ver, vamos a esperar, a ver si se lanzan a la yugular también de la plagiaria Xochitl y Alves, porque nosotros quisiéramos hablar así en términos periodísticos, como tú bien lo has apuntado, como habría, habría plagiado, pero bueno, pues las pistas que nosotros seguimos y que estuvimos constatando prácticamente desde ayer en la noche, donde empiezan a surgir estos runrunes, pues nos dan cuenta de que en efecto la candidata de Claudio X González plagió ya con todas sus letras este informe, ni siquiera es una tesis, es un informe que presenta a la Facultad de Ingeniería de la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, que va a cambiar de rector en noviembre y no ha dicho nada al respecto, mi querido Manuel. Habría que añadir también a esa lista de bellas personalidades intelectuales, Ricardo Sevilla, al director de la revista, etcétera, que ya veo que te estás dando un buen round ahí en Twitter, Marco Levario Turcote, pero hablemos en el lenguaje de la verdad, con los datos duros. Ricardo Sevilla, vamos a presentar las diferentes pruebas que has publicado, evidencias en tu cuenta de Twitter, habrá llamado X, mientras nos vas explicando cuál es la inconsistencia académica de Galvez, te escucho, mi querido maestro. Sí, claro que sí, mira, Xochitl Galvez copió con puntos, con guiones, con comas, un informe, un informe que apareció en 2009, es el informe especial del cambio climático correspondiente a un trienio 2009-2012 del Diario Oficial de la Federación. Está fechado exactamente el 28 de agosto de ese año, de 2009, y lo presenta como propio, lo presenta como un informe profesional para obtener el título de Ingeniería en Computación, que le da, como dije al comienzo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros ya le preguntamos ahí a la sala de prensa de la UNAM, cuál es el posicionamiento que tendría la máxima casa de estudios y qué posicionamiento tendría el rector Enrique Graue, pero hasta el momento no han dicho nada. Te cuento, en mayo de 2010, para titularse, Xochitl Galvez presentó ante la Universidad Nacional Autónoma de México un proyecto, un proyecto titulado Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes, y ahí cabe mencionar que su asesora fue una profesora llamada Jaugelina, así Jaugelina López Barrientos, quien se jacta de haber estado impartiendo clases desde hace más de 30 años, y casualmente no se dio cuenta. Y digo casualmente, o a lo mejor a propósito, de manera irónica, porque el plagio fue denunciado, como te decía, desde el día de ayer, por un usuario llamado Bernardo Escalanto, que se firma ahí en Xcorp, antes Twitter, como arroba padrón guión bajo cero nueve. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, era necesario observar con mayor detenimiento estas apropiaciones, por no llamarles plagios. Y aquí, en estas imágenes que usted está viendo y que se publicaron ahí en la otra red social de Twitter, pues se ofrecen algunos ejemplos de esos robos, de esos hurtos. Y en este marco teórico que presenta Xochitl Galvez, que titula modelo de edificio verde, podemos observar que copia en su totalidad el primer párrafo de la presentación del programa especial que le contaba, y pertenece a la Secretaría de Gobernación, ellos serían los autores. Entonces, el texto aparece sin ninguna modificación, sin ninguna variación, y lo vemos contenido en la página nueve. Pero el plagio de Xochitl Galvez, mi querido Manuel, no solamente incluye estos plagios, estos robos, estas apropiaciones del Diario Oficial de la Federación, sino también tuvo a bien robarse algunos textos extranjeros. Y esto hay que probarlo y comprobarlo con datos duros. Y justamente por eso le ofrecemos un fragmento que Xochitl copió íntegramente de un trabajo que se llama Graduación Previa a la Obstención del Título Magíster en Telemática. Y este trabajo proviene de un alumno de una universidad ecuatoriana. Esa universidad ecuatoriana es la universidad del ASUI. Y bueno, pues a Xochitl Galvez, que ha de haber imaginado que no iba a trascender el plagio, se le ocurrió, tuvo la pésima idea de robarle este trabajo a Enrique García Rodas. Ahí en Twitter se había dicho que la fuente había sido de Wikipedia. Sin embargo, nosotros vimos las fuentes de Wikipedia, porque tú sabes perfectamente que ahí vienen notas al pie, y nos dimos cuenta de que pertenece a este personaje de esa universidad ecuatoriana. Xochitl Galvez presenta también otro párrafo, sin cambiarle ni una coma, ni un acento, ni una sola frase, y así van documentándose varios de los plagios en los que incurrió la candidata de Claudio X. González. Y entonces las preguntas surgen en cascada. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser el posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cuál va a ser el posicionamiento de la Facultad de Ingeniería? ¿Cuáles van a ser las aportaciones que dé el portal de Roberto Madrazo Latinos? Hay que recordar ahí, mi querido Manuel, que fue donde originalmente se publicó ese artículo disfrazado de investigación de parte de Guillermo Sheridan, el colaborador de Letras Libres, el personaje que no va a la UNAM y que sin embargo cobra en ella. ¿Buscarán, como lo han hecho con Yasmín Esquivel, quitarle el título? Estamos esperando con mucho ahínco, con mucho nerviosismo. ¿Qué es lo que va a responder el rector Enrique Graue? Se está premiando y autopremiando. No veo por qué no tuviera tiempo de responder ante estos señalamientos que vuelven a tiznar a la máxima casa de estudios. ¿Qué va a responder Guillermo Sheridan, aprieto al respecto? Él, que se dice y que se gacta de ser un cazador de plagiarios, pues estamos esperando a ver cuál es el posicionamiento, a ver si publica un texto en Letras Libres. Este mes, por ejemplo, ha publicado ahí un texto de Deslinde donde dice que él no insultó a los mexicanos y bueno, pues un texto que, como dicen en mi barrio, de lengua se echan tres platos y que es completamente insustentable. Estamos esperando con mucho nerviosismo ya en Twitter o en X. La tendencia es la Universidad Nacional Autónoma de México en uno de los primeros lugares. Y bueno, pues, ¿cómo le van a llamar a Xochitl Galvez? Xochitl la plagiaria. No vemos que en los medios de comunicación de la derecha, en los medios de comunicación corporativos como el Universal, donde una y otra vez estuvieron dedicándoles artículos, reportajes, columnas a Yasmín Esquivel, estén retomando este tema. Y eso es la mar de preocupante, porque entonces estamos hablando de medios de comunicación y de opinadores completa y descaradamente tendenciosos. Estimado Ricardo Sevilla, a este paso no creo que haya mucho de Xochitl Galvez para el 2024, si te soy honesto. Es increíble porque parte del plagio se encuentra en el portal del Diario Oficial de la Federación que dirige la Secretaría de Gobernación. O sea, desde cierta perspectiva es un atraco a la nación, es un plagio, es un robo a la nación. Y de esta manera Galvez habría obtenido su título para ser ingeniera de la máxima casa de estudios, Ricardo. Es decir, sin estos documentos que Galvez habría presentado, pues ella no sería ingeniera, pero hoy lo es muy mala, por cierto, por las muestras de aritmética que nos ha compartido en redes sociales. ¿Es realmente también un plagio al Estado mexicano al encontrarse estos textos en el Diario Oficial de la Federación, Ricardo Sevilla? Sí, y es muy preocupante. Nosotros estaríamos esperando que la propia Secretaría de Gobernación diera un posicionamiento al respecto, porque es un párrafo completo. Ahí usted puede ver las imágenes, ahorita de mejor las pone mi querido Manuel, pero también las puede ver en las redes sociales. Nosotros tomamos ahí como punto de partida, aquí las está viendo, por ejemplo, y nosotros fuimos, como debe hacer un periodista honesto, y bueno, pues acudir a las fuentes originales, porque nos llamó muchísimo la atención este hilo que se compartía desde el usuario Bernardo, y dijimos, bueno, pues un periodista no debe dar por sentado este tipo de cosas, y entonces entramos al repositorio de tesis de la Facultad de Ingeniería, entramos al portal de la Secretaría de Gobernación, entramos a otros portales, bajamos la tesis, empezamos a hacer la equiparación de las muestras, y resultó que no solamente habían atracado a la Secretaría de Gobernación, sino también a una universidad extranjera, a diferentes portales, a Wikipedia, y bueno, pues un desbarajuste, porque esto podemos llamarle un Frankenstein, entonces va a retomar la nota, el diario español El País, así como retomó la nota de Guillermo Sheridan, va a dedicarle también una investigación especial a Xochitl Galvez, porque si lo hiciera, entonces estaríamos hablando de que sí se tratan en efecto de un medio de derecha, pero que está observando bien las categorías del periodismo, las categorías de investigación, pero si no lo hiciera, entonces estarían descarando completamente. Ahora mismo, como bien apuntas, Marco Levario, el director del semanario, etcétera, bueno, era un semanario, era una revista impresa, y ahora solamente se ha quedado en un portal ahí perdido y resentido, pues está tratando de hacer la defensa de Xochitl Galvez desde hace tiempo, y hoy no le queda otro remedio que tener que aceptarlo, lo acepta mi querido Manuel. Si me permites comentar esta parte, estimado Ricardo, pues ya iniciaron con el pie, iba a decir izquierdo, pero nunca mejor dicho, con el pie derecho en el antónimo de lo tradicional, la defensa de Xochitl Galvez, porque en efecto, como tú ya mencionas, si me permites leerte lo que escribe Levario Turcotte apenas hace una hora, dice Marco Levario, el trabajo mediante el cual Galvez logró su título como ingeniera en computación contiene abundantes plagios y citas incorrectas, así como una bibliografía incompleta. La cuenta afín al obradorismo, que es Bernardo Escalante, la misma cuenta en donde tú ratificas y corroboras que la información es correcta, también corrobora el propio Marco Levario esperando, teniendo la esperanza de que sea falsa, apócrifa la información, y confirma que revista Etcétera constató que la información difundida por la cuenta es correcta y encontró los plagios mencionados. Luego ahí mete a Yasmín Esquivel, o sea, no tiene nada que ver en este contexto con Yasmín Esquivel, pero ahí va y mete a Yasmín Esquivel. Y bueno, es parte de lo que menciona el propio Marco Levario Turcotte. Entonces, ya a partir de ahí, como alguien que Levario Turcotte empiece a decir en este control de daños, porque estoy seguro, querido Ricardo, que esto va a ser otro escándalo, va a ser otra bomba, y yo insisto, ya no sé si quede candidata de la oposición para el 2024, que tú, como siempre, coadyuvas y das al debate público para que se incentiven redes sociales, Ricardo, preguntarte cómo le va a hacer ahora los voceros, los periodistas, los intelectuales, los analistas de la oposición ante este escenario, porque cuál es la diferencia de los presuntos plagios que estuvieron achacando por meses, y ya casi vamos al año, Ricardo, sobre Yasmín Esquivel, a los datos duros que se presenta con el plagio del informe de Xochitl Galvez, que aquí incluso Galvez está todavía más cañona porque se va a lo internacional y hasta Ecuador salió este raspado en todo este asunto, Ricardo Sevilla. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Pues bueno, nosotros esperaríamos que estas mismas cuentas de bots, estas granjas que estuvieron duro y dale con el tema del supuesto plagio de la ministra Esquivel, estén también todos los días haciendo esa pregunta, porque hoy mismo en la cuenta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que se ha puesto, hay que decirlo también, del lado de los mexicanos y que ha dado la batalla ante una corte elitista, pues tendría que estar arrobando todos los días a Xochitl y preguntándole ¿cuándo vas a renunciar a tu título? Este título apócrifo, porque entonces es un título apócrifo, un título que ha sido obtenido a través de robos, a través de plagios, que incluso sus propios defensores tienen que salir a reconocer, pues mordiéndose las uñas. Ahí este personaje, Marco Levario, hace un par de semanas le escribía una carta que parecía una carta amorosa donde exaltaba, de acuerdo con él, las virtudes que tendría Xochitl Galvez y que hoy no le queda más que estar de capa caída y decir, en efecto, Xochitl Galvez plagió. Cada uno de los fragmentos que aparecen en esas cuentas, en esos señalamientos son reales. Entonces, no hay forma de que Xochitl Galvez escape a esos cuestionamientos. Evidentemente, si la llevan a estos medios de comunicación corporativos, le van a hacer una entrevista a modo muy probablemente evadan este tipo de preguntas y cuando se las hagan, si es que se las hacen, va a evadir con una mano en la cintura o se va a reír este tipo de cuestionamientos. Porque desafortunadamente la mentira es moneda de uso corriente en la vida de Xochitl Galvez. Nos ha mentido con que vendía gelatinas y se volvió rica. Nos ha mentido con que fue prueba y que fue justa al distribuir el presupuesto en la Miguel Hidalgo y ya vimos que no, que se hizo un conjunto habitacional. Nos dimos cuenta de que es una mujer que se daba contratos a sí misma. Nos dimos cuenta que fue beneficiada durante el Calderonato y durante la presidencia del Mequetrefe, hay que decirlo también con todas sus letras, Vicente Fox. Entonces, ha hecho de la mentira una moneda de uso corriente y bueno, pues esperemos no con muchas ilusiones que acepte este plagio. Pero sin duda no lo va a hacer y bueno, pues vamos a estar pendientes de las reacciones de la UNAM, de el frente, este frente opositor, pues tendrían que salir a responder algunos de estos voceros pues al respecto, un plagio es sinónimo de robo, es sinónimo de atraco y como tú bien apuntaste hace un momento pues están atracando no solamente a una universidad extranjera sino también aquí a la propia Secretaría de Gobernación. ¿Tú qué esperarías Ricardo Sevilla de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué esperar de la máxima casa de estudios con tu gran amigo Enrique Graue que ya ni porque ya se va, lo dejan, lo dejan tranquilo con este tipo de reportajes? Hubo un silencio sepulcral y también al mismo tiempo movimientos para golpear narrativa y académicamente a la cuarta transformación o el proyecto de la cuarta transformación del presidente López Obrador desde la UNAM Ricardo Sevilla. Pero ahora que el fuego es totalmente directo teledirigido con evidencias y datos duros a la candidata del bloque opositor, ¿tú esperarías una respuesta contundente o algo que le dé resolución y que pare esta oleada de informes y casos documentados donde se plagian tesis, informes, en fin, todo esto que ha salido a partir ahora con Xochitl Galvez? Pues yo la verdad es que no tengo muchísimas esperanzas en la rectoría, desde luego tengo mucha confianza en la comunidad universitaria, ojalá que se arme de valor y hagan estos cuestionamientos en la propia comunidad estudiantil, los propios profesores que han estado sufriendo acoso laboral, acoso sexual y un montón de atrocidades en la máxima casa de estudios. No espero nada de Enrique Graue porque él ante todos estos señalamientos ha sonreído, ha ido a recibir doctorados honoris causa, el oftalmólogo, y bueno, pues este oftalmólogo yo creo que se ha quitado los anteojos y no ha querido ver la realidad de la máxima casa de estudios. Es un lugar colmado de gente que ha plagiado y de una manera desvergonzada y él no ha hecho nada al respecto, pero claro, cuando se trata de derribar a perfiles que les interesan en lo político, pues ahí están los embates. Inmediatamente le hablan allá a Estados Unidos a Guillermo Sheridan y ponte y date a la tarea para que golpees a tal o cual personaje. Imagínate nada más, si hacemos el listado, se altiene a la triste, era un personaje que ellos querían quitar de Alfaguara. Lo hicieron, lo acusaron de plagio y tuvo que renunciar prácticamente. Golpearon a Fabricio Mejía en Madrid, igual lo acusaron de plagio, etcétera. Afortunadamente Fabricio hizo de tripas corazón y continuó adelante con su carrera, lo han hecho con el fiscal Gertz Manero, bueno, pues ahí en el caso del fiscal, pues él no atiende ni tiene oídos para nada, pero así, cuando se trata de torpedar a alguien de la izquierda, inmediatamente hacen uso del conservador Guillermo Sheridan y bueno, pues esperemos que ahora pongan, sean equitativos y se pongan a investigar con respecto a este plagio, porque si nosotros detectamos esto y lo sustentamos en este hilo pequeño, imagínate si nos diéramos a la tarea de ir párrafo por párrafo íbamos a encontrar que se trata de un Frankenstein porque es pedazos y pedazos de todos lados, entonces tiene que responder definitivamente Xochitl Galvez y lo tiene que hacer, esperaríamos de una manera categórica. me ponen en el chat en vivo querido Ricardo Paxante vamos a ver si sustituye al famoso la cocción allá en redes sociales cómo se lleva pesado el pueblo de México pero está bien al final de cuentas así es el debate querido Ricardo así son los datos duros querido Ricardo Sevilla maestro periodista de investigación y director de los datos duros columnista del diario basta yo te agradezco mucho tu presencia tu análisis y tus datos duros que compartes aquí en este noticiero en tu casa te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atentos de las potenciales actualizaciones que vayas haciendo a lo largo del día de la semana de los meses en torno a este caso porque estoy seguro que no es lo único que tiene por ahí Xochitl Galvez en su vida académica te agradezco mucho Ricardo en donde te podemos seguir en redes sociales nada que agradecer el querido Manuel siempre es un gusto visitarte aquí en Sin Máscara saludos al auditorio que nos ve que nos escuche que nos defiere con su preferencia síganme por favor en los datos duros en Paralelo 24 este portal de investigaciones síganme por favor en Sin Censura donde estamos participando también de lunes a viernes y hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y bueno pues estaremos aquí cuando nos invites querido Manuel a veces no podemos porque andamos de aquí del Tingo al Tango en Ciudad de México ya escuchaste el rayo entonces está está tronando y bueno pues ahora sí que le está lloviendo a Xochitl Galvez y le está lloviendo a la oposición y deja tú es septiembre en sus centros retiembre la tierra así que mejor no hay que no hay que moverse mucho querido Ricardo te agradezco te vi un fuerte abrazo desde el corazón y estamos en contacto maestro otro abrazo de regreso querido Manuel buenas tardes es Ricardo Zavilla Gutiérrez gracias